El gobierno de Nicaragua a través del MTI realizaron la inauguración una obra trascendental, el puente Huahuabun, de 255 metros de longitud que permitirá superar siglos de dificultad y aislamiento de la región autónoma de la costa Caribe Norte. A dar por inaugurada y a entregar al pueblo nicaragüense y a la costa Caribe Norte este formidable puente del río Huahuabun, de 255 metros de longitud. Es una obra compleja que incluye 5 puentes y 3 kilómetros de alineamiento para poder administrar correctamente las aguas caudalosas de este maravilloso río que es una belleza natural que nos ha dado nuestro señor. Asimismo, en la región autónoma de la costa Caribe Norte hemos construido ya 119 nuevos puentes y cajas puentes que permiten una transitabilidad segura en invierno y verano a todos los nicaragüenses. Con esta noticia, con este hecho histórico para nosotros en la costa del Caribe Norte ¿Cuándo íbamos a soñar que íbamos a tener el puente del río Huahuabun? Un sueño que viene a dinamizar la economía de nuestros pueblos originarios nuestros pueblos mízquitos, nuestros pueblos mestizos, mayagna, creol. Hoy, el Caribe, unido de una vez al resto de nuestro país Gracias a esa voluntad política, gracias a nuestro gobierno Hoy podemos decirle adiós a esos problemas que se generaban cada vez que llegaba la temporada lluviosa para las familias en nuestro Caribe Para Noticias 12, Nora González